Ya no te amaba, sin dejar por eso, de amar la sombra de tu amor distante, Ya no te amaba y sin embargo el beso de la repulsa nos unió un instante, Agrio placer y bárbaro embelezo, crispo mi faz, me demudó el semblante, Ya no te amaba y me tuve no obstante, como una virgen en un bosque espeso, Y ya perdida para siempre al verte, anochecer en el eterno luto, Mudo el amor, el corazón inerte, urano, atroz, inexorable, irzuto, Jamás viví como en aquella muerte, nunca te amé como en aquel minuto. Mudo el amor, el corazón en aquella muerte, nunca te amaba y me tuve no obstante,